a 1990 y lo que les digo es que la gran oportunidad es poder ver reunida la obra digamos de estos 40 años de producción artística y sobre todo tratar de ver en donde encontramos coincidencias, diálogos o inclusive diferencias o temas que se repiten por ejemplo y también cuestiones ya del orden digamos del oficio como se va modificando. Dividimos en dos grandes apartados digamos de 1960 a 1970 en donde estamos abordando más bien la época de la ruptura y la nueva figuración y después la segunda parte que le llamamos diálogos contemporáneos que va de 1980 a 1990. Esto no quiere decir que es una exposición cronológica porque ustedes van a ver que a lo mejor en la primera parte van a encontrar a lo mejor algunas obras que se hayan hecho a lo mejor en los años 80 por ejemplo, pero lo que hay es una coincidencia en cuestiones temáticas o de inquietudes plásticas por ejemplo. Entonces si les parece bien entramos, se las voy platicando, interrúmpanme y háganme todas las preguntas que quieran porque así lo hace mucho más rico y este para que no esté ya nada más hable y hable y hable y como perico. ¡Gracias! ¡Gracias!